Extiende un poco más el tiempo de tu cepillado. Rétate a alcanzar la meta de los dos minutos. Cepillate mínimo tres veces al día. Asegúrate de limpiar todas las superficies de tus dientes, por el frente, por la parte interna, sobre las caras masticatorias. Repetir varias veces los movimientos en cada segmento que cubra el cepillo siguiendo una secuencia ordenada. Utiliza la crema y cepillo dental recomendados por tu odontólogo. Gracias por ver el video.